Otras 25.000 para los apoderados. Hasta 1488 los reyes católicos no consiguen conquistar al Vox, que permanecía en manos de los árabes. Estos finalmente se ven obligados a rendirse y a hacer entrega de las llaves de al Vox a los reyes católicos. ¿Pero dónde fue? En la fuente de Pulpi. En la fuente de Pulpi, muy bien dicho, sí señor. Atención, porque parece que tenemos respuesta a su pre-pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hablo usted con Soledad Díaz Pino, desde el Parador. ¿Desde el Parador, en Almería? De Almería, sí señor. Soledad Díaz Pino. Soledad Díaz Pino, ¿cuál es la respuesta? Ahí hay 100.000 pesetas. El lucero miguero. ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Adiós! El lucero miguero. Enhorabuena, enhorabuena. Francisco Torregrosa Carrillo, colega, compañero nuestro de al Vox, corresponsal del Ideal de Granada, justamente en toda la cuenca de la Almanzora. Buenas noches. Buenas noches, mi hombre. Querido Paco. Oye, se habla mucho de la feria de al Vox. ¿Por qué ha sido tan famosa? ¿O por qué es tan famosa? ¿Tú lo sabes? Bueno, habría, como tú bien has hecho la pregunta al principio, ¿por qué ha sido? Pues porque se decía que era la tercera en importancia de España. Allí se llevaban las caballerías de toda Andalucía y acudían a comprarlas los que entonces se llamaban los carzas, que provenían de Segovia o de Valencia. Y ha sido. Y digo ha sido porque la mecanización ha dejado pasar a la otra. Ahora ya no es una feria como la de antes. Ahora ya hay otras novedades, claro. Hay que acoger todos los sectores de los que vive al Vox. Vamos a ver, oye, ¿por qué han desaparecido? Es una pregunta que yo quería hacerte. ¿Por qué han desaparecido todos los negocios, todo el trabajo relacionado con los telares? Bueno, yo pienso que los telares en al Vox, a pesar de haber tanta cantidad, como tú decías al principio del programa, no eran quizás la base de la industria del Vox, que por cierto, no tiene mucha porque la industria del Vox son sus hombres, y eran quizás más para primores. Esos telares se utilizaron incluso en la guerra civil, con el estrapelo. Cambiaban primores por trigo, por aceite y demás. Porque ahora mismo se dice con toda naturalidad, me acuerdo de cuando era estrapelista. Sí. Oye, ¿y lo que queda de ese sector, de esa industria de los telares, es relevante realmente ahora mismo en al Vox o no? No, hay que ser sincero. Igual que si te diría que lo que es relevante es la consecuencia de esas ferias, que son los camiones, que también ha explicado el amigo Jesús. Sí. Eso sí que queda, eso es relevante, porque había que referirse no solo al camión, sino a los hombres. Claro. Oye, una cosa, Paco, ¿qué vas a contar mañana o pasado? ¿Qué noticia vas a dar del programa o del Vox, de lo que estás viendo, de lo que estás viviendo ahora mismo? Bueno, mi noticia, que va a ser un reportaje, va a decir que estoy muy a gusto de este programa, y quizás en un momento dado ha tenido unos nervios, quizás por el cariño que le he visto al programa. Porque yo me autotitulo periodista rural, y ya iba siendo hora de que hubiera un programa en televisión, que se trataran las cosas importantes, que las cosas importantes son estas que tenemos aquí. No esas grandes cosas que tratan los licenciados que están en Madrid haciendo la carrera, esas ya llegarán, algunas por desgracia, como es lo del Golfo Pélsico. Pero esto, que lo tenemos a la mano. Puro pueblo. Puro pueblo. Tal como somos. Y así lo cuentan. Ni más ni menos. Paco Torrelaza Carrillo. Bien. ¡Ole! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Tengo otro premio importante, 25.000 pesetas. ¿Preparado, no? Sí, sí. Trágala o muere. Tú, servilón. Tú, que no quieres. Constitución. Esta era la primera estrofa del famoso Trágala, una canción de origen gaditano, con la que los liberales trataban de molestar a su majestad el rey. ¿Qué rey? ¿Puede ser Fernando VII? ¡Correcto! ¡Sí! ¡Bien! ¡En la buena! ¡En la buena! Estamos en las 8 y 42, a punto de charlar en esta especie de vertiginoso caminar hasta el final del programa, con don Luis Martínez García, que tiene 90 años. Este es un hombre encantador, con una obsesión muy concreta, dedicarle un trobo a las personas de la tercera edad de Andalucía. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Pues somos todo oídos, venga. Sí, señor. Venga, es un trobo cortito, imagino, ¿no? Sí, sí. Adelante, don Luis. Les voy a dedicarle una poesía a todos los pensionistas que tiene la Andalucía. La titulo, receta del pensionista, que para que la puedan leer, se la pondría allí a la vista. Bueno. Y para que estén bien enterados, la considero discreta y de muy buen resultado. Yo hace tiempo que la practico y a mí me tiene encantado. Y para eso se la explico, para que estén enterados y que la sepan guardar vestidos y a carzón quitados, como yo la estoy guardando y estoy viendo el resultado. Dice así, de lo que uses no abuses y haz una vida normal. Que el alimento sea sano y poco para cenar. Y tú verás más veranos y Pascuas de Navidad. Y le acompaña un consejo que es real y verdadero. Que no manden en vosotros que pronto os mandan a sequeros. Y vosotros tendréis que ir lo mismico que cordero, para nunca más volver a este mundo traicionero, en el que tanto hemos luchado para componer el puchero, para estar alimentado y seguir el matadero. Ya las cosas han cambiado, vivimos como caballeros. Y ahora que estando bien, a gusto el tiempo se pasa, hay que probar a aguantar como un martillo enterrado en paja. Bueno, yo no sé, yo no sé. Le queda un poquito a Luis, el tiempo pasa, venga, acábelo. Con un martillo enterrado. Y os lo dice vuestro amigo y compañero, que no os quiere engañar, porque me gusta ser sincero con los de la tercera edad. Que los aprecio y los quiero, y se los puedo demostrar, dándole un buen consejo para el que lo quiera tomar. Y lo dice Luis Martínez García. Vamos, ya, ya. El trovero de Andalucía. El trovero de Andalucía. Yo no sé, querido don Luis, ¿qué tal sastre sería o será usted? Ahora, como trovero, no tiene igual, ¿eh? 50 años yo sastre. Como trovero no tiene igual. Pero cuando me dediqué a la poesía, pues trabajaba con ganas y con energía. Muy bien, muy bien. Don Luis Martínez García, un momento delicioso en el programa. Trovero y un eminente, queridísimo, entrañablemente querido, albojense también. Otro aplauso para él, por favor. Bien. No pierdan ni una sola de las imágenes que vienen, porque es el momento en el que aparece, tal como somos, tal como es, Pedro Durán. Con esta cubertería de plata servir la sopa da gusto. Ofrecer el pescado es un placer. Y probar la tarta es de dulce. Es una cubertería de plata firmada. Pedro Durán, el nombre de la plata. Debo recordar que así como el dinero que consiguen los apoderados es para que lo repartan entre todos, este premio, el premio del que les voy a hablar y cuyas imágenes ya están viendo, lo gana quien lo gana, quien contesta la pregunta de plata. Hoy, para esa pregunta, un nuevo regalo, un regalazo de Pedro Durán. Un regalo magnífico, como todos los que diseña y fabrica. Hoy, una preciosa cubertería de 61 piezas, creada y realizada en plata firmada. Es una verdadera obra de arte, con la garantía y el prestigio de una marca que desde hace más de 100 años crea plata firmada. Pedro Durán. Atención, por favor. Atención. Aplausos. El pasado minero de Albox es tan importante que ya en el siglo XI se explotan las canteras que rodean la muralla árabe del Arroyo de Olías. ¿Qué era lo que se extraía de estas canteras? ¿Lo sabe alguien? ¿Lo sabe alguien? Vamos a ver. Alguien que crea saberlo, que levante la mano. Vamos a ver. ¿Te acercas tú? ¿Te acercas? Corre, por favor. Corre. ¿Te llamas cómo? Blas Carrillo Martínez. Blas Carrillo. Mármol Travertino. No, esta no es la respuesta. ¿Hay otras por ahí? Vamos a ver. Mirarás. Cal. No. Bronce. No. Agra. La piedra. Piedra. No. Acufre. No. Agata. 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 Ven aquí. Agata. 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 ¿Eh? ¿Eh? Eh... Recuérdame tu nombre. Ángel Rueda. Ángel Rueda. Eres de buen comer. Vaya. Vaya. ¿Eh? Así que fíjate si tendrás útiles con qué hacerlo, eh. Vaya, vaya. Felicidades. Gracias. Tu madre estará muy contenta en este momento. Sí, sí. ¿Verdad? Enhorabuena. Agatas, efectivamente, es la respuesta a la pregunta de plaza. Muy bien, Antonio. Yo creo que se lo puede llevar, luego se lo lleva. Por cierto, así. Gracias. Y ahora yo creo que tendríamos que hablar un poquitito con los abuelos, ¿no? Vamos a hablar con los abuelos cuando el reloj marca a las ocho. ¿Me dejas un gatito, por favor? Usted se pone un poco más para allá. Don Roque Galera Granero, que yo no sé, siempre me hago la misma pregunta y se la traslado a ellos. ¿Qué es lo que ha estado usted pensando y sintiendo? ¿Qué le ha parecido el programa, don Roque? Muy bien. ¿Sí? Fenomenal. ¿Usted imagina que lo vea alguna vez? Sí. Muchos días lo he visto. ¿Le ha parecido correcto todo lo que hemos enseñado a Andalucía y a su pueblo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay algún pueblo mejor que Albox para usted? Hombre, todos son buenos, pero luego es eminente. Bueno, es eminente. Bueno, es bueno, es bueno. Es un pueblo eminente, dice. ¿Usted tiene mucha familia, don Roque? Sí, tengo mucha. ¿Cuántos hijos, cuántos nietos? Tengo nietos, se va hasta quedar al resultado, ¿eh? A ver. Tengo veinte. Veinte nietos. Veinte. Muy bien. Y siete, siete, ¿cómo se dice? Siete mil nietos. Siete mil nietos. ¿Se lleva usted bien con sus nueras? Con todos. ¿Y con sus yernos? Todos. Muy bien. Don Roque es un abuelo ejemplar, claro, no se va a llevar bien con su familia y con su gente en el pueblo. A ver. Doña María, ¿y usted qué tal? Yo bien. ¿Eh? Bien, muchos años, pero lo sigo bien. Noventa años tiene usted. ¿Hace mucho que los ha cumplido? El dieciocho de febrero. También usted tiene mucha familia. ¿Eh? ¿También usted tiene? Sí. Tengo yo un hijo en Buenos Aires y dos en Barcelona, una hija y un hijo y nietos. Y le ha parecido muy bien que todos los vecinos de Albox hayan dicho, pues la abuela ideal de nuestro pueblo es... No, 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 sí, ya, dame visita de allí, si yo estoy con mi hija ahí en la lopa. Ah, bueno. Estoy allí, si yo estoy con mi hija en la lopa. Bueno, estos son los abuelos. Muy bien. Yo tengo para usted un ramo de flores, doña María. ¿Eh? A ver, ¿dónde están las flores? Por favor. Claro que sí, vamos. ¡Vaya ramos, eh! ¡Vaya ramos, eh! ¡Don Roque! ¡Buen ramos! Muy bien. Muchas gracias, qué bonito. Ahí tiene, también, lo repito, tiene un sobrecito para usted, doña María, y otro para usted, don Roque. ¿Eh? Porque no todo va... ¿También hago o tiene que... No, perfecto. ¿A usted qué nombre? Los abuelos, ella ha preguntado por su hija en este momento, ¿dónde estará mi hija? Dice, doña María Alonso y don Roque Galera, abuelos de Albox. Muy bien. Y ya... Vamos a lo que va a ser, pues, el broche del programa. La actuación del grupo de parrandas del Club de Pensionistas de Albox. Lo componen 18 jubilados, lo componen 18 jubilados y conservan los estilos tradicionales de las danzas de Albox. Interpretan el estilo antiguo, malagueñas, unas parrandas de Albox. Vamos a ver. Vamos a ver. Adelante. Venga. Aplausos. 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 Que si lo dieras a recto hoy, tienes unos ojos, nena. Que si lo dieras a reto, no faltaría quien te diera, un veintipico por viento, tienes unos ojos nena. ¡Gracias, gracias, maria dolore! Cuando te vayas a reto, maria dolore, cuando te vayas a reto, maria dolore. ¡Maria dolore, maria dolore! ¡Gracias! Una mano de vieja llevo al mercado Una mano de vieja llevo al mercado Al mercado llevo al mercado Como no tienes bien te voy de cuidado Como no tienes bien te voy de cuidado Con un angelito de media paz Enhorabuena, Periana, Málaga, mañana Gracias, gracias amigos Sigue la fiesta en la plaza y les esperamos mañana